¡Dale! ¡No puedo más! ¡Estaba a buscar! JR Disco Primer Impacto JR Disco Impacto JR Presenta al Grupo Lata JR Disco Point JR Disco Point JR Disco Point Juzgue JR Disco不是 Mi bello ángel que llegó del cielo Soy un pobre simple diablo que corrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Chacarrón, chacarrón, chacarrón Chacarrón, 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 chiquitigo Chacarrón, chacarrón, chiquitigo Y yo sin ti, yo sin mí Eso no me gusta, eso no me gusta ¿Dónde te agarro el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarro el temblor? Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Cuidado con los cables Para llegar a tus hoyitos Tuavecito, tuavecito Hay lo que gusta colaborar para el grupo Acción Muy buenas tardes, mi nombre es Radiolata, el original Y vamos a mandar saludos Y vamos a mandar saludos ahí, especialmente ahí para Disco Impacto JR Para el señor Milton DJ Que nos está viendo a través de Corquín Que nos está viendo a través de Corquín en vivo y a todo color Le voy a contar la historia de un perrito chismoso Cuando yo le hablo a mi mujer, el perrito contesta Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Y me dice así Mi mujer está ahí Está con el vecino Están en el cuarto Están en la cama ¿Y qué está haciendo mi mujer, perrito? Guataban en Iguanaba Y si lo que quieres es bailar Y si lo que quieres es gozar Y si tú quieres bailar Sopa de caracol Guatá, negrito Bueno, aquí estamos disfrutando de la música en vivo La está sonando para que su móvil impacta J.R. y Milton DJ En la feira de Corquín Copán Pásale a Rico Vamos Suena Rico Agarre Soccer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que le pase a Lupita No sé qué es lo que quiere Baila, toquea, no baila Tu mamá Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Si lo sigue Mambo, 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 mambo No sé qué es lo que quiere Radio Lata ¿El número de teléfono, mambo? Sí Bueno, y que como les habíamos dicho Compartiendo entonces con el buen amigo El video aquí va a dar el número Para que hoy lo pasemos en las pantallas De su móvil impacto J.R. Plus Mi número de teléfono para la contratación Es 329-36-23-6 Radio Lata Señores ¡Fuera! 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 ¡Fuera!